hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la brixton crossfire 125 una moto estilo neo retro que nos trae al grupo ksr comparte motor con la mala guti aunque en esta monota un poquito más suave no sabemos es cuestión de desarrollo más finura para este modelo y nos traen las preciosas llantas de 18 puertas de la delantera y 17 la trasera con neumáticos de estilo de track que te han mostrado muy buen agarre tanto en seco como en mojado el motor ronda lo casi los 15 caballos y como he dicho se muestra más fino todavía que en su prima hermana la mala guti la crossfire de brixton es un acertado ejercicio de estilo del departamento de diseño del grupo ksr en el que se recogen los principales conceptos de las motos café racer extranmer y el track de mediados del siglo 20 con mucha cosencia propia y la más moderna tecnología el depósito tiene una capacidad de 11 litros en el proceso de estampación se ha practicado esa forma de equis que no molesta en absoluto es más la diagonal que va desde la parte superior trasera a la inferior delantera sirve de tope para las rodillas el asiento del piloto es algo durillo pero cómodo su acolchado se continúa montando sobre el depósito y su superficie superior se encuentra guateada para conseguir un efecto antidealizamiento del pasajero mejor ni hablar el motor es un 158 mi barra 2 fabricado por thonshen con todo lujo de detalles tecnológicos es un motor muy suave de funcionamiento y que hemos conocido en muchas otras marcas podemos apreciar la tornillería que hace desmontable la cuna del bastidor las estriburas del piloto son de fundición con un estriado para ganar agarre con la asura del calzado se encuentran en una posición retrasada lo que obliga a ampliar un reenvío para la palanca de cambio la que ya baja el motor sirve para ocultar las interioridades de la petaca silenciadora del sistema de escape justo a la entrada del colector del escape se observa un abultamiento que incluye en su interior el primer catalizador y al final este es el resultado un silenciador corto y muy delgado el desarrollo final es ligeramente corto aunque mejor no alargarlo porque la inyección cierra el suministro cuando se acerca al régimen de corte de encendido y el motor se queda sin fuerza para vencer la resistencia del aire a más de 100 kilómetros por hora la horquilla delantera es invertida con barras de 41 milímetros y termina en una rueda de 18 pulgadas el disco delantero se confía en una unidad de 300 milímetros mordido por una pinza de doble pistón de anclaje radial tiene abs y entra muy tarde en acción para mejorar la frenada en el disco trasero de 218 milímetros y pinza mono pistón también disponemos de abs en este caso más intrusivo que el delantero el pedal de freno incorpora una superficie anti idealizante e integra todos los componentes en sus proximidades bomba depósitos líquidos y pulsador de luz de freno junto a la salida del latiguillo los neumáticos tipo de track nunca nos han dado mucha confianza pero los maxis de esta crossfire son la excepción que confirma la regla van fantásticos dando casi la misma confianza que un buen neumático deportivo con las llaves tipo navaja podemos acceder a la cerradura del contacto tapón de gasolina y apertura del asiento cuya cerradura está semi escondida bajo un tapón de goma en la parte superior del paso de rueda una vez retirado del asiento tenemos acceso a un espacio justo para una pequeña dotación de herramientas un antirrobo de disco y la documentación el manillar casi horizontal tiene los extremos ligeramente cerrados hacia dentro y posee conocida variable el piloto trasero se basa en la forma de un 8 estirado horizontalmente las líneas del 8 hacen luz de posición y se iluminan con una guía luminosa distribuyendo la luz led por la superficie dejando el interior para una intensa matriz de diodos que hace de luz de freno el alumbrado del guardabarros trasero pegado a la rueda se concentra en la luz que ilumina la matrícula y ambos lados los intermitentes tipo bala el faro delantero lo compone una corona circular que se ilumina con más intensidad si conmuta desde la línea derecha a luces d rl la mitad superior se dedica a luces cortas y la inferior a las largas los intermitentes delanteros tienen forma de bala y se fijan en una posición poco habitual en la parte inferior delantera de los aretines que canalizan el aire en marcha hacia el radiador toda la iluminación por supuesto es full led el cuadro de instrumentos se basa en una pantalla circular lcd negativo con los 8 testigos repartidos en su perímetro exterior a los que se suman otros dos en la pantalla que se iluminan por sobrecalentamiento del refrigerante y reserva del depósito de gasolina ergonómicamente brixton declara 810 milímetros de altura por lo que tendrías que llegar con normalidad con ambos plantas de los pies si superas el metro 70 pero te va a costar porque el asiento a la altura de la unión con el depósito es anchísimo creando un ancho de montura considerable que hace separar mucho más de normal las piernas por lo que tendrás que apoyar con una u otra una vez te pones en marcha desaparece el problema de la anchura del depósito y te encontrarás cómodo con una posición de conducción ligeramente deportiva por su manilla recto y plano con el que tiendes a inclinarse un poco hacia adelante aunque sin el sacrificio de una naqueterre las estriberas están ligeramente retrasadas pero no tanto como para llevar las piernas muy flexionadas dinámicamente donde más te vas a divertir con la crossfire es en trayectos urbanos ya que es súper manejable tiene un peso relativamente ligero prácticamente 153 kilos y el peso está muy repartido casi por igual en ambos ejes es muy equilibrada una vez en esa carretera te darás cuenta que sus suspensiones tienen un tarado cómodo pero tirando a durito que se conjunta muy bien con esa vocación casi deportiva para ir a tope en zona de curvas sin que muestre ningún flaneo la horquilla es más que correcta y el amortiguador trasero carece de reglajes y va anclado directamente al basculante poniendo como única pega su brusca recuperación en la extensión y lo blando que resulta con pasajeros de peso en cuestión de frenos su disco delantero tiene mucha potencia e incluso el abs no interviene hasta el último momento para que apures al máximo la frenada detrás el disco con siempre pistón es más normalito y cumple su labor con una mayor intervención del abs respecto al motor y prestaciones brixton declara 13,4 caballos de potencia a 9500 revoluciones y 11,4 en youtube metro a 7500 en qué se traducen esas cifras pues que a partir de 5.000 revoluciones el motor se mueve con soltura y hemos conseguido una velocidad máxima de 112 kilómetros por hora de velocímetro que se corresponden con ciento coma dos reales cuesta abajo hemos mejorado solamente un par de kilómetros hora de velocímetro porque corta el encendido el consumo en nuestro recorrido habitual mixto ciudad y carretera dándole caña siempre nos ha gastado 3,78 litros cada 100 kilómetros con lo que con su depósito de 11 litros obtenemos una autonomía de casi 300 kilómetros que lo que más nos ha gustado su diseño original los neumáticos de dirt track y el comportamiento y lo que menos nos ha gustado la anchura de la zona asiento depósito el cuidado del pasajero y radio de giro la brixton crossfire está disponible en dos colores marrón mate y el plata de nuestra novia de pruebas su precio 3.999 euros muchas gracias por seguirnos